Estudio negocios internacionales porque los negocios hoy en día son globales y esta carrera me brinda las herramientas para hacerlo. Estudio en la San Martín de Porres porque está considerada dentro de las 10 mejores universidades del Perú. Ama lo que haces, aprende cómo. Ama lo que haces, aprende cómo.